¿También es que hoy lo más que perder a unos dirigentes policías corruptos por culpa de una trampa de asunto interno, perderlos a una redada tan obvia que hasta mi sobrino la vería venido? Hoy los trasladan a un lugar protegido, así que esta es la única oportunidad que tengo de evitar que lleguen a un acuerdo. Que sea rápido. ¿Qué tengo? ¡Se nos manda a nosotros! Hijo de puta. Hay que matar a los policías corruptos que saben de los negocios. ¿Vamos en el chatarra móvil? Ah, si me lo destruyeron. ¿Lo que? ¿Qué están desarmando? ¿Algo? No, es mi gata. ¿Cómo se llama al final? ¿Sofía, Ela? La Sofía. ¿La Sofía? Entra Sofía a la habitación y pasa esto. ¿Cómo nos cago con el nombre, eh, Abel? Si. Me ilusioné que le iba a poner Ela y que le iba a poner Sofía. No, ¿por qué no se compra un gatito cada uno y después el nombre de quien haga? ¿Por qué no? No me gustan los gatos. Ya que te compraste un gato. ¿Quién te va a gustar a los gatos, oh? Jajajaja. Bueno, vos sos el único gato que le guste. Si no es alguna maricona. Ay, lo parió, eh. Tienes que meterte. Dobla acá a la izquierda, 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 izquierda. Cuidado. Si podres evitar el muro, estaría buenísimo. Eh... ¿Hacemos el 4? ¿Entonces? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es un convoy. Es un convoy. Es un convoy. Ahí. Ahí vienen. ¡Woohoo! Vamos a tratar de pegarle al mismo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahí, ahí, ahí. ¡Woohoo! 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 No te puedo creer. Menos mal que nos contó... Sabía que nos contó... Una muerte, ¿no? ¡Woohoo! ¡Le tiro a fuego artificial, me quiero matar! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡La cocha de esto madre! ¡Le tiro a fuego artificial, yo no te puedo creer! ¡Woohoo! Estaban duros los milicos. No, no, no llegamos. ¡Woohoo! Necesitamos algo... Más potente. ¡Ay, muchachos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Necesito comer snack, boludo! ¡Ahí! ¡Ahhh! 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 ¡Pero morimos todos juntos! ¡Y nos contó una vida sola! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Tengo un helicóptero acá! ¡Se van a cagar estos milicos corruptos! ¡Vuelva! ¡Que estoy acá! ¡No me dejen acá! ¡Vamos! 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 ¡Se van a cagar estos! ¡Se van a cagar! ¡Vamos! ¡Solo un peligro con los E4! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Estoy yendo para ahí! ¡Cobre suerte! ¡Oh! ¡Cuando tiene que derrapar menos el auto de mierda! ¡Este! ¡Esto de nivel! ¡Ej! 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 ¿Ej! ¿Eh? No, no, era porque le saqué la... la... la corneta. Ah... ¿La qué? La sirena, yo traduzco. Yo voy... no voy a tirar yo bomba porque si no la cago. No, yo igual voy a disparar nomás. Aparente atrás de ellos que yo la disparo. Voy a con la perforante. Ay, te juro que me he visto en ese camión. Dao, ¿qué te dicen? No la agarramos. Tiene tremenda velocidad. Esos camiones agarran velocidad y van bastante rápido. Aparte, acordate que hace rato venimos... Me encanta porque este auto cuando tiene policía es un fórmula. Sí, 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 sí. No, lo agarrás vos y... Oso... Yo estoy pinchando la rueda delante. Allá van, allá van, mirá. Sí, resulta que la misión la vamos a terminar por allá arriba por... No importa. Hay que terminarla. Esos soplones... ¡NOOOOOO! Tenemos... No sé si se dieron cuenta que tenemos un policía muerto. Adelante. Adelante en el patrullero. Es verdad. Aparte, es Vin Diesel. ¡Pero la puta madre, vos! Me pone nervioso Abel tirándose cuatro, ¿sabías? No, tío, se llama confianza. Claro, vos, ¿qué tenés? Un taberito va a hacer la patrulla. No. No lo agarramos más, boludo. No lo agarramos más. Porque no tengo una sirena prendida, gente. Mira lo que le queda a la sirena. Una luz. No, 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 no. ¿hhhh? Estamos re locos. Llegamos los tibos de chorro. Ahora tiraron un coso de pincho. Saben dónde terminamos, ¿no? No, no. No en ese lugar, no en este lugar, no en este lugar, no en este lugar. No, no. No fuiste la casa. No. No. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No pueden quedar tenés los dos. cuando recién salimos estaba la distancia al mando por eso no 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 es nosotros de ellos viste como esta la patrulla no? lo agarramos ¿llegamos de si? si 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 no! que hijo de puta que milico de mierda mira como esta la patrulla esta dale lo agarramos ahí esta bien hay que matar al tipo de adelante lo que pasa es que es blindado no no llegamos no llegamos no que asco llegaron al lado acá 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 no vas a llegar hijo de puta no 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 que asco vos por qué para el vos por ir a buscar a rodrigo fue no no donde esta el otro? ah falta uno ahora si tengo una hora no la gorda porque la gorda? porque es gorda? pobre muchacha la afro de serpiente gorda y negra gorda y negra jajaja el tio no la quería habló del ario me parece a mi? o el camión esta yendo como pego? me parece que esta ajustado el tio se va a chocando todo el tio se va a chocando todo no lo estamos chocando que es un chavo porque chivas de chivo porque no manejan ustedes muy triste que los pario? porque estuve Warum manejaste un paro en el para del paro en el ahora hay que perder la policia top ¿Esto? ¿Tan fácil uno? ¡Aquero no me ve! ¡Aquero no me ve! Es un idiota eh ¡Es un tarao! Gorditos y bonitos, gorditos y bonitos Agaché la cabeza Mirá, si apretá la X se mete más atrás del arma Claro Más atrás del arma Se esconde atrás del arma Ojo que viene un patrullero, pero quédense quietito Quédense quietito, quédense quietito Escondite, escondite, escondite Eh, pasará esta esquina Me lo estoy apoyando a Lucho No es que quisieras apoyar ¿Por qué está con el arma? O sea, es un poco... Al Ibi Porque si viene y nos ven acá Hay que salir a huevo, che Ya está, ya más justito lo perdimos Está todo calculado Todo calculado Que visión rápida, ¿no? Hubiese estado muy bueno que la otra lo hubiésemos ganado Porque la remamos como loco Ah, nivel 200 Que emoción llegar a nivel 200 Se ha ido, ah, viste, se fue solo No... Lo che Si Me mató No partió al medio, manu De vuelta acapamos las lanchas Y si, ¿no? No, si, ¿para qué complicarnos, no? Me voy al puentecito de adelante y hacemos la épica de hoy Seguir 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 No, la van a abrir Después la van a tener que venir a buscar, ¿sabés? Tengo que salir todos Después no tengo plan Gasta C4 de gusto Super Aten 32300 7200 no se porque nos dio tanto no sera porque la hicimos por primera vez ah claro porque fue el normal por eso imagina un R6 si 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 imaginate gracias a dios si hay un avion grande tipo presidencial y las otras avionetas imagina que sea como la escena de esa rapid furioso que matan al chino no al chino no, a la mujer del chino ah si el aeropuerto mas grande del mundo si si mas largo el turno de aca al aeropuerto hay que ir seguro mira 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 quien soy esta es la hermana de ella no no es la hermana de ella quien soy con los lentes no se quien son Halibi Halibi pero Halibi es mas morocha de pie bueno la libanesa te falta el maestro pedimos un auto que te parece hay tiempo para pedir un auto no tenemos tiempo para pedir un auto no esto es operacion rescate 911 te acordas rescate 911 esta buena esa serie esta buena esa serie si hay una serie que hoy esta se llama 6 tipo raybox 6 se llama 6 es un grupo estadounidense tipo elite si y hacen toda una ficción terrorista contra el terrorismo y cosas asi es una serie si es una serie esta muy blusa que es de nextbeat no es de el alma que hace vikingos y es como el 6 es un grupo elite por terrorismo pero este es solamente estadounidense que vendría a ser los navi seals viste donde esta el kia donde esta el barbar no los marine son de ese grupo pero son mas especializados a mi me gusto la pelicula que aparece en los sas la que vimos 6 dias en realidad faltó acción en esa pelicula claro pero tengo una pelicula que me pasara en el pique el sas esta bien padre esa pelicula fue basada en hechos reales asi como esa que vimos si en un aeropuerto creo que era en Chile o algo asi se tuviera que infiltrar tambien como se llama? la bala que dolo la esquina o dos no la de 6 dias esta muy buena pasa que la de 6 dias faltó como acción esta bueno cuando el loco lo reconoce si esta buena esa pelicula a ver a ver vos sabias que el capitán shepard es el que se basa de ahi de ese tipo salio capitán shepard de modern warfare el mejor de todos serio? si metete a huevo no voy a frenar claro que voy a meterme a huevo vos no sabes con quien estas hablando llegamos los pibes nooo esta por aca esta por aca esta por aca no 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 es es uno de los objetivos es el avion es el avion es el avion pero ya le tirio un C4 uuuu 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 que demas que estuvo ya esta delante del avion grande ya esta la policia si una es mas dificil escapar bolugues pense que uno de los que la ibamos a cagar con los C4 lo sabias? lo agarraste bien porque si se llegaba a despegar yo ya le habia tirado un C4 el pico uuuu uuuu acagamos uuuu uuuu caimos mal si no hubiese quedado tremendo montaje esto es a huevo de escapar de la policia esto lo hago todos los dias casi siempre terminamos bueno esta pero eh ya se donde nos podemos meter mirá mirá miren esta a ver que va a hacer miren esta miren esta ah ah mirá no 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 subiste segui bajando me parece que igual no podemos subis segui bajando no 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 igual no 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 igual acá te frena acá acá te frena acá te frena me dice 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 mirá cada vez que pasas por el coso ese te descuento un dólar en serio no puede ser que nunca me haya dado cuenta no era mentira si pasas por arriba bolivio como te vas a despotar si pasas por arriba esta vamos a quedarnos acá y nos perdemos acá o seguimos caminando por el tunel escapa del aeropuerto dice pará porque creo que estamos yendo al revés ah no esta bien esta bien esta bien esta bien espera tu equipo escapa del aeropuerto a mi ya me lo dio como que esta bien a mi tambien ahi esta ahi esta te lo pario ahhh ahhh